Estoy sumamente nerviosa, a la vez feliz por el retorno a la casa. Por fin se nos dio el momento de regresar. Sé que Venezuela también está difícil, pero el mundo ahorita está difícil. Y que bueno, que Venezuela está más difícil que los demás, pero bueno, es lo que nos toca. El domingo 13 de septiembre, dos aviones de la aerolínea Plus Ultra, uno de repatriación y el otro de carácter diplomático, partieron desde Madrid con destino a Caracas. 292 venezolanos fueron seleccionados para abordar el vuelo de repatriación que los devolvería a su tierra tras seis meses varados en España. Llegué el 3 de marzo para estar 15 días en casa de mi hija y mi otra hija en Barcelona. Mi mujer vino a los tres días porque se le murió a su papá aquí en España. Total, nos quedamos varados hasta el bendito día de hoy. Casi seis meses y medio. Usted pone un pájaro en una jaula de oro, igualito se siente preso. Esta es una situación muy difícil para todos y que yo no se lo recomiendo a nadie. Pero sí corrimos con mucha suerte, recibimos mucha ayuda de mucha gente, gente venezolana, gente colombiana, gente española. Ronald formó parte del grupo de venezolanos varados que durmió en la terminal T4 tras quedarse sin recursos económicos. Fue seleccionado para viajar el pasado 21 de julio y al no tener los 550 euros del pasaje perdió la oportunidad de volver a Venezuela. En esta ocasión fue seleccionado para viajar como exonerado. ¿Dónde estuviste en este tiempo? Mira, primero estuvimos aquí, durmiendo en la esfera de la T4. Luego de aquí, por medio de la embajada, conseguimos un sitio donde fuimos a dormir un grupo como de 32 personas donde tuvimos alimentación, tuvimos vivienda, tuvimos comida alrededor de un mes, mes y medio. Lamentablemente no podemos, son todos los que se van, ¿no? Pero sí, pronto se irán los que quedan. Mientras el chequeo sucedía con normalidad, una representación de los varados que no fueron convocados para este viaje se reunió en la entrada de la terminal T4 de Barajas, con la esperanza de entregarle al embajador de Nicolás Maduro en España un documento que explicaba su situación. Tenemos que 288 personas están interesadas en volver a Venezuela, tenemos 45 personas mayores de 60 años, tenemos 15 personas viviendo en refugio, 37% de las personas que están registradas tienen alguna condición médica. El documento no fue recibido por las autoridades diplomáticas, por lo que estas personas no descartan nuevas acciones para exigir su pronta repatriación. Realmente han sido momentos y meses de tensión y drama para estos venezolanos que han tenido que estar aquí en España más de seis meses atrapados. Pero esto no termina en vista que hay otros 300 venezolanos que no han sido convocados en este vuelo de repatriación y esperan que próximamente puedan volver a su tierra. Soy Goyce de Arasúa, desde Madrid, para TVB. Gracias por ver el video.